La entrevista Bueno, lo que se va a medir tendrá que pasar un poco de tiempo, es decir, al menos un año o dos años para poder ver el impacto. Pero el impacto ya está ahí. Lo que no dicen es la gran cantidad de productos que han sido reformulados. En diciembre del año pasado, cuando apenas el etiquetado había entrado en vigor, las grandes, grandes empresas salieron a decir y a declarar que habían cambiado, que habían reformulado muchísimos de esos productos bajando contenidos de sodio, sal, digamos, grasas y azúcares. Y son estos ingredientes los que se vinculan mucho con estas enfermedades, con obesidad, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes. Entonces, esa reformulación de productos no la habíamos visto en México nunca, ante cualquier medida, nunca se había dado. Ese ya es un gran paso, ¿no? Pero hay una gran desinformación. Hay que recordar que estas empresas, gran parte de su estrategia es negar que estas medidas puedan ir generando cambios. Entonces, una sola medida no va a generar cambio, pero varias medidas, como las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como impuestos, como sacar estos productos de las escuelas, prohibir la publicidad de estos productos a los niños, etiquetados de advertencia. El conjunto de estos y políticas que vuelvan más asequibles el acceso a alimentos saludables, pues sí están generando cambios. Hay historias sobre esto, ¿no? Hay mucho escrito y muchos escritos sobre la industria, ¿no? Gente de dentro de la industria. Yo acabo de escribir un artículo, ¿no? Este, que habla de que un evento que hubo hace 22 años en Minneapolis, donde se juntaron los directivos de Nestlé, de Kraft, de Coca-Cola, ¿no? De todas estas empresas, sí fueron convocadas por algunos de los expertos técnicos de las empresas y les dieron una presentación y les dijeron, señores, la epidemia de obesidad está creciendo y todos nos están señalando, y sí, nuestros productos tienen altos contenidos. Esperaban estos técnicos que se llegara a un acuerdo entre los CEOs, entre los directivos de estas empresas, para hacer una política de reducción de estos ingredientes. Y la única intervención fue de un directivo de General Min, que se está descrito en un libro muy famoso, que el escritorio de un premio Pulitzer, ¿no? Él dijo, miren, este, nosotros hacemos cosas para los consumidores y los consumidores quieren cosas que les gusten. Este, yo no voy a ir en contra de esto y nosotros vamos a seguir adelante. Y ahí se terminó la reunión, que costó mucho trabajo juntar a todos los directivos de estas empresas, trabajaron mucho en la presentación los técnicos, subieron a cenar al piso 40 del edificio, ¿no? De esa empresa, y ya, ahí quedó. Y hay un recuento de gente dentro de la industria tratando, dentro de Pépsico, tratando de bajar la sal y diciéndoles a los CEOs, a los directivos, hay que bajar la sal porque esto está generando hipertensión, daños al corazón, y nada, nada, nada. Pero es la misma historia. Y en todo esto que vemos, hay una cantidad de columnistas atacando la medida, incluso haciendo ataques personales a mi persona, ataques a la organización en la que estoy, ataques a los miembros del Instituto Nacional de Salud Pública, que son dos, es una institución del Estado que es los que más han estudiado estos problemas, ¿no? Pero esta es la actitud que tuvieron exactamente las tabacaleras en su momento, con todas las diferencias que se puedan hacer, pero ahorita el mayor problema de salud pública a nivel global, ¿no? Está siendo esta epidemia de obesidad y diabetes, que nos va a costar mucho más salir de eso que salir de la pandemia en la que estamos, porque no hay vacunas para nosotros. Alejandro, como siempre, no hay tiempo suficiente para hablar de todas estas cosas. De manera muy breve, yo solo sumaría a todo lo que has dicho, que estas transnacionales son también grandes financiadoras de estudios científicos, lo hacen en coautoría con universidades, con la condición de quedarse ellos con los resultados, por eso no hay información sobre qué tanto daño hace esta alimentación, ¿no? Y lo que decía mi colega Ilse, no sé si tuviste oportunidad de escuchar su nota, decía que hay médicos, hay nutriólogas que son patrocinadas y patrocinados en sus estudios y además por estas compañías, entonces este conflicto de interés también es otra cosa que está perjudicando a nuestra nación. Por ello el llamado nuevamente a nuestra audiencia a que no se deje manipular. Nos queda un minutito, te pediría que nos dejes un tip de salud. ¿Cómo reconozco lo que me hace menos daño en la calle en mi día a día? Pues hay que comer lo que se produce, o sea, lo que son los alimentos frescos, frutas, verduras, granos enteros y lo que está preparado que venga de la cocina, que sea preparado por una persona, no que venga de las empresas, que no sea preparado en una fábrica, porque ahí es donde pierde el valor nutricional todos los ingredientes que se utilizan y ahí se añaden grandes cantidades de azúcar, grasas y sal. Y en cada vez población más joven. Alejandro, como siempre te agradezco muchísimo, seguimos todo lo que publicas en Poder del Consumidor, yo recomiendo muchísimo tu texto también sobre lactancia y la importancia de impulsar esto desde las políticas públicas y si te parece seguimos al habla. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.